Una movida actividad deportiva han tenido los biciclosistas sonsoneños en recientes días. El pasado 4 de agosto se participó de una válida en Bello, donde Sonson estuvo representado por 32 deportistas, donde se obtuvieron 15 podium, en una pista complicada, pero con un desempeño sobresaliente para los locales. Asimismo, se tuvo la participación de los biciclosistas sonsoneños en una válida en el occidente antioqueño, más específicamente en Santa Fe de Antioquia, donde participaron 26 deportistas. Con un clima difícil, sin embargo, se obtuvieron importantes sitiales, dejando en lo más alto el nombre de Sonson. De acuerdo con lo expresado por el entrenador Jason Giraldo, el proceso del bicicloso sonsoneño sigue rindiendo sus frutos gracias a la dedicación y esfuerzo. Ahora, en cada pista que visitamos, el nombre de Sonson siempre figura por sus buenos resultados, expresó el entrenador.